Bueno, seguimos en la Plaza Rommemberg. Definitivamente es muy linda, pero les estaba contando parte de la historia de este lugar. Aquí tenemos lo que actualmente es el municipio. Y no sé si el contraluz nos permitirá ver, pero ahí está una escultura de la justicia. Mira, generalmente la justicia es identificada o se la simboliza con la musa, con los ojos tapados. Sin embargo, esta estatua no la tiene tapada porque está mirando hacia el municipio, hacia la autoridad. Entonces es un símbolo que le dice la justicia, estoy mirando, no soy ciega y te estoy controlando. ¿Funcionó o no funcionó? Los alemanes dicen que no. Pero bueno, les va mejor que a Latinoamérica y a otros países. ¿No es cierto? Entonces vuelvo a mostrarles lo hermoso de la arquitectura en la Plaza Rommemberg. Y dentro de poquito vamos a ir a ver la catedral. Bueno, catedrales donde han sido elegidos príncipes germánicos también. Bueno, no me pueden decir que no está bonito. Y la arquitectura. Miren, el piso es totalmente desigual. Por eso el nombre es Rommemberg. O Rommemberg. Los alemanes me matarán por mi pronunciación pésima. Pero bueno, la idea es esa. Vamos a seguir camino. ¿Listo? ¡Chau! Gracias. Gracias.